Seguimos en Tlalpujagua, en Michoacá, estamos en el taller de Santa Claus y vamos a ver todo lo bonito que hay por acá, de verdad que impresionante créanme que voy a tratar de hacer un video breve porque realmente hay muchísimo, muchísimo que ver aquí nuestros amigos nos permitieron grabar un poquito de este maravilloso lugar de la eterna navidad vean los pinos de navidad, están hermosos hermosos sin duda, el que le guste, cualquiera, está espectacular todo sin duda hecho por manos artesanas de la localidad recuerden que estamos en Tlalpujagua, esto ya es en Michoacán y obviamente lugar de la eterna navidad y vean por qué, hay cantidad de trabajos de manos artesanas espectaculares, la verdad, vean nada más aquí puede venir a surtirse para sus próximas fiestas navideñas y qué mejor que con esferas que son hechas a mano por artesanos de esta comunidad vean nada más qué bonitos los trabajos, hay una cantidad de formas, figuras y colores que de verdad, vean nada más sin lugar a dudas un lugar espectacular y créanme, los precios muy accesibles yo venía nada más de pasada y llevo ya la canasta llena así que, amigo, no la piensen más véngase a este bonito lugar el taller de Santa Claus se va a llevar una canasta llena de estas hermosuras vean qué bonito los colores, las formas es sin duda un lugar mágico de verdad, imperdible vean nada más acá todavía, no hombre válgame, todavía sigue esto, esto está enorme y para aquellos que les gustan otro tipo de figuras pues acá las tienen también vean nada más les paso así rapidito para que no se les salga largo el video pero miren, a los amantes de los colores negro, blanco el dorado, incluso el transparente está esta sección exclusiva vean qué bonito todo de verdad hermoso hermoso sin duda aquí seguimos, bueno, colores vivos no, 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 no es que, de verdad es difícil proyectarlo todo en un video a menos que se extienda mucho porque de verdad hay muchísimo que ver recuerde, estamos en el taller de Santa Claus en Tlalpujagua a través de Turismo México y como